El presidente de Argentina, Mauricio Macri, inauguró la cumbre del Mercado Común del Sur con un mensaje de solidaridad hacia el pueblo venezolano y una nueva convocatoria al diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. No quisiera dejar de enviar un mensaje de solidaridad y acompañamiento al pueblo venezolano. El domingo pasado, los venezolanos le demostraron al mundo, más que nunca, que están comprometidos con la democracia. Frente a los presidentes de Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay, el mandatario argentino reiteró la disposición de su gobierno a establecer un grupo de contacto que facilite un nuevo proceso de diálogo y negociaciones entre las partes en conflicto. Desde el Mercosur, reiteramos nuestro llamado a la paz, a la libertad de los presos políticos y a la pronta adopción de un calendario electoral en Venezuela. Macri también destacó los avances alcanzados por el Mercosur durante la presidencia semestral de Argentina. Hemos demostrado que cuando nos lo proponemos, somos capaces de lograr progresos que pongan en valor la integración. El Mercosur debe comprometerse a ser protagonista del futuro, a ser un actor central a la hora de afrontar los desafíos internacionales. El compromiso de Argentina aseguró es que el Mercosur aproveche los beneficios de la globalización, ratifique su compromiso con la democracia y los derechos humanos y su carácter como una zona de paz. Tenemos que ser capaces de superar la etapa de frustraciones del Mercosur, poniendo la mirada en el futuro y la voluntad al más alto nivel político para alcanzar todo el potencial de nuestra integración. Con información de Cecilia González, enviada Notimex.